Hey que onda gente de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo bueno en esta ocasión les vengo a traer este tutorial muy rápido de cómo solucionar un error que me está pasando ahorita como pueden ver no me aparece el icono de la batería ya sea en esta barrita de abajo o en los mismos iconos de aquí arriba y bueno pues esto estuve checando y esto es un error de windows 10 entonces la solución más fácil pues es irnos aquí al icono de búsqueda o de cortana y vamos a escribir iconos ok y vamos a ver esta que dice activar o desactivar iconos del sistema vamos a entrar y si a ti te deja pues simplemente le das clic aquí pues se vuelve activar como es mi caso de que está totalmente bloqueado digamos lo que vamos a hacer es irnos otra vez al icono de cortana y vamos a escribir administrador de dispositivos una vez que estamos aquí adentro vamos a dar clic aquí donde dice batería y vamos a ver esta que dice batería con método de control compatible a cpi de microsoft ok le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar donde dice deshabilitar dispositivo ok aquí por ejemplo nos pide que reiniciemos el sistema ahorita le voy a dar que no y de nuevo le vamos a dar clic derecho le vamos a dar habilitar dispositivo y aquí me dice de que si quiero reiniciarlo de momento lo voy a dar que no pero lo recomendable es que le pusiéramos que si ok y como pueden ver automáticamente aquí abajo ya nos aparece pues ahora sí que el icono de la batería donde ya le vamos a poder pues normal no ya vamos a poder hacer uso de lo que entonces gente espero que te haya gustado este vídeo si fue así por favor regálame un like te invito a que te suscribas a mi canal y bueno gente me despido de nuevo yo soy fueron 93 y nos vemos hasta un nuevo vídeo bye gente